Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Cuando no es la luz es el agua y cuando no es el agua es la minería, sino el sector agrícola. La respuesta del gobierno siempre tarda y quienes pagan las consecuencias son quienes nada tienen que ver con el problema. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-30.com. En Facebook estamos como las noticias 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Gobernadores no giran recursos de las regalías a alcaldías y están desfilfarrando los dineros, denuncia el senador José David Name Cardoso. Deportada modelo barranquillera Angie San Clemente. Ganaderos ratifican desacuerdo con política agraria del gobierno Santos. Se logran primeros acuerdos con manifestantes en Aguachica. Dirigente amenazado fue asesinado hoy en Santa Marta. Matan a persona que apareció en pampleto amenazante en Cincelejo. Junior necesita ganar los tres puntos mañana ante Patriotas. Y mañana se abrirán las puertas del Rancho Currambero para ver a Freddy Cruz y Fuerza Latina. Lo mejor del entretenimiento al final. Ya nos vemos. Muchísima atención. El senador José David Name denunció que algunos gobernadores del país no están girando adecuadamente los recursos a las alcaldías municipales. El senador José David Name denunció que las gobernaciones no están girando los recursos del sistema del pago de regalías a las alcaldías y que estos dineros se están despilfarrando. Realmente ha habido un monopolio por parte de los señores gobernadores y no le han dejado a las alcaldías participación y opinión en los proyectos. Los gobernadores se han apropiado del tema y muchas veces ellos bloquean los proyectos de los alcaldes. Aseguró el congresista que al sistema de regalías se le deben realizar una serie de cambios para que esto no suceda. En todo el tema de los pagos, de los giros, que los proyectos sean más ágiles, que sean buenos proyectos. Concluyó el senador que es necesario darles participación de recursos tan importantes a las alcaldías para realizar proyectos que son necesarios para el desarrollo de los municipios. Luego de pagar la mitad de su condena, la modelo barranquillera Angie San Clemente fue deportada a Colombia. La ex reina del café y modelo barranquillera Angie San Clemente quedó en libertad hoy en Argentina, donde en el 2011 fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por tráfico de drogas. Las leyes de ese país permiten deportar a condenados extranjeros cuando estos han cumplido la mitad de penas impuestas, con la prohibición de volver al país por el resto de su vida. San Clemente, de 33 años, aseguró en varias ocasiones que es inocente. Después de ser detenida el pasado 26 de mayo de 2010 en un hostal de Buenos Aires y acusada de dirigir una red de tráfico de drogas desde Argentina hasta Europa, Laura Leal le hará las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias, ganaderos de la región Caribe mostraron su desacuerdo con las políticas agrarias del actual gobierno y además aseguraron que no se les ha llamado a negociar. Ganaderos de la región ratificaron su desacuerdo con la política agraria del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sumado a esto expresó el gremio que las afirmaciones del gobierno en las que asegura que los representantes de este sector nos están sentando en las mesas de negociación tras el paro son totalmente falsas. Criticaron que ni siquiera los han llamado para dialogar. A los ganaderos nos toca hacer lo que siempre hemos hecho, seguir solos, luchando solos, poniéndole el corazón y el pecho a todas las inconvenientes que nos presenta, no solamente el orden público sino también el propio gobierno, que los ganaderos no somos santos de la devoción del presidente Santos. Aseguran que el gobierno nacional solo se ha reunido con algunos agricultores, pero a muchos los ha dejado por fuera de la mesa. Lo ideal es que las mesas de negociación sean en conjunto, lo ideal es que sean con las personas y con las entidades pues que siempre han estado en pro del desarrollo de los sectores y con ellos es que se debe sacar adelante la política agropecuaria. Concluyeron que seguirán la discusión y el debate por fuera de las mesas de diálogo. Después de ser protagonistas de bloqueos y enfrentamientos con la policía en la vía a las alturas de Aguachica, los campesinos y mineros llegaron por fin a un acuerdo. Con la intervención de los viceministerios de Minas, Agricultura y Interior, se logró poner fin al bloqueo de la vía en la troncal de oriente que realizaban los mineros y campesinos del sur de Bolívar en el municipio de Aguachica, Cesar. Así lo confirmó el secretario de Gobierno Departamental, Daniel Ramírez Huía, quien confirmó que una vez firmada el acta de compromisos, esta misma tarde los manifestantes regresaron a sus sitios de origen. Que el Gobierno Nacional, representado por el viceministro del Interior, de Agricultura y de Minas, cerraron un gran acuerdo, un acta de concertación con todos los mineros y ya se dio la orden para abrir las vías, entraron nuestras grúas, nuestro personal de aseo a limpiar todo el crudo, el derramamiento ahí en esta vía principal y lo importante es que estos no salen de la mesa nuevamente a las orillas de la troncal, sino que ya salen a sus lugares de origen. Además, el funcionario aseguró que los miembros de la policía que se encontraban retenidos por los manifestantes fueron entregados a la institución. Nos entregaron a los dos policías retenidos, los heridos, los policías heridos eran lesiones muy leves y bueno, gracias a Dios todo está, hay un parte de tranquilidad. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. En y después de denunciar las amenazas de muerte en su contra, Mario Sorio Mora, líder del barrio 11 de noviembre de la ciudad de Santa Marta, fue asesinado en la puerta de su propia casa. Días antes, Mario Sorio Mora, reconocido dirigente comunitario y expresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 11 de noviembre de Santa Marta, declaró a varios medios que lo iban a asesinar. A la voluntad de mi Dios, sé que el día menos pensado, mañana más tarde, sé que voy a salir en el periodo donde a mí me asesinaron alguna cosa, porque yo sé que eso va a suceder, yo sé que eso va a suceder. En el Magdalena, Junior Beltrán Rodríguez, un compromiso con la verdad. Dos personas fueron asesinadas en el barrio Libertad de Cincelejo. Las víctimas mortales de este nuevo hecho de sangre eran parientes. Habitantes del sector afirman que se trata de una limpieza. Los hechos de sangre no dan tregua en Cincelejo. Dos primos fueron asesinados con arma de fuego en momentos en el que se encontraban en este punto del barrio Libertad de la ciudad. Alexander Puentes, con treras de 30 años, y Víctor Manuel Padilla, con treras de 30, fueron las víctimas mortales de este doble homicidio que tiene consternada la comunidad de esa zona de la ciudad. Bueno, aquí estaban departiendo en una esquina, pasó como siempre. El criminal cobarde que llega y siempre dispara de manera indiscriminada con la gente. Y nos ocasionó los heridos y ya posteriormente ya saben el resultado. Aunque las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades policiales investigan este nuevo hecho sicarial en el departamento de Sucre. Bien, y La Guajira ocupa el tercer lugar en el país por embarazos en adolescentes. Con campañas pedagógicas, La Guajira busca salir del tercer lugar nacional de embarazos en adolescentes. Decenas de jóvenes marcharon hoy por las principales calles de Río Hacha precisamente para sensibilizar a la ciudadanía. Con una caminata por las principales calles de la ciudad, los jóvenes marcharon para promover la reducción de embarazos en adolescentes. Los informes confirman que La Guajira ocupa el tercer lugar nacional con un promedio de 1.800 embarazos anuales. Queremos que los y las adolescentes sean conscientes de que la adolescencia es una etapa para vivir, para disfrutar, para proyectarse, para tener sueños, para seguir adelante y no para tener un embarazo, no para estar cuidando bebés. Con expresiones como estas, los adolescentes buscan lanzar un grito y evitar que La Guajira siga encabezando los primeros lugares con embarazo de adolescentes. La información desde Río Hacha con Yuri Reales, Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. La Guajira experimenta una reducción del 20% en la tasa de homicidios en comparación con el año 2010, según un informe de la Policía Nacional. El estudio destaca que Río Hacha acumuló 26 días sin asesinatos. Con beneplácito recibieron las autoridades los 26 días sin homicidios que registra Río Hacha. Representantes de la Fuerza Pública hablaron de los beneficios que trae reducir la criminalidad. Río Hacha hoy tiene una disminución del 50% de los homicidios, igualmente La Guajira, una disminución del 20% de los homicidios. Se sigue posicionando, seguimos avanzando en la consolidación de la seguridad en La Guajira, que es muy importante. Las investigaciones estructurales contra redes, contra estructuras delincuenciales, siguen avanzando. Finalmente se informó que los homicidios en La Guajira se redujeron en un 20% en comparación con el año anterior. La información desde Río Hacha, con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. 6 y 40 minutos, los vendedores de Aposucre reclamaron en las afueras de la Gobernación un espacio previo a una reunión efectuada por la Gobernación y en Coasar. Frustrados porque no les permitieron entrar a una reunión programada por la Gobernación y en Coasar, se mostraron los vendedores del chance independientes, afiliados y dos banqueros. La reunión ha sido únicamente para las vendedoras de puestos fijos y los banqueros. Nosotros estamos aquí pidiendo de que uno de nuestros compañeros entre a la reunión porque nosotros somos los que somos vendedores del chance. Al parecer el tema a tratar tiene que ver con el subsidio que ha prometido la Gobernación y la empresa en Coasar a los afectados por la suspensión de Aposucre. Esto está mal organizado, porque si tenían que organizarlo todito, tenían que reunirnos en una parte que no sea la Gobernación. Los vendedores ven un panorama oscuro ante la situación, sin embargo se abstienen de vender chance pirata, pues no quieren verse involucrados en problemas con la ley. Muy bien, Ligana, hacemos una primera pausa comercial aquí en Las Noticias. Así es, y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos, nuestro compromiso siempre es con la verdad. ¡Gracias! El compromiso con la verdad. The news at 6.30. Our promise is always to deliver the truth.